Buenas noches amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri, hoy vamos a hacer una receta muy facilita, vamos a hacer unos crescent rolls en la air fryer o rollitos de media luna en la air fryer, estoy preparando un té de jamaica y se me antojó acompañarlo de estos rollitos que vienen en la área de congelado, son de Pillsbury, siempre los hago en el horno pero hoy los voy a hacer en la air fryer, los tenemos que pelar primero y con una cuchara presionamos aquí en esta rayita, en esta rayita que está aquí, se abre, desenrollamos, vamos a ir armando los rollitos de media luna y los voy a ir acomodando en la canasta de la air fryer, yo le he puesto un papel aluminio lo vamos abriendo lo sacamos, son muy facilitos de armar solamente los tenemos que enrollar, desde la parte de arriba vamos enrollando, enrollando, enrollando y después los doblamos seguimos así con todos enrollamos y formamos la media luna y 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 Yo antes de ponerme a hacer estos panes ya puse a precalentar la airfryer a 330 grados Fahrenheit. Entonces ahorita ya está caliente. La airfryer tarda en precalentarse de 3 a 4 minutos. Y como estos son tan facilitos de hacer, no nos toma pero un minuto tal vez en hacerlos. Así los acomode dándoles un poco de espacio porque se van a inflar. Ahora metemos la canasta en la airfryer. Como les había mencionado, ya precalenté yo la airfryer, pero le presioné cancelar porque no sabía cuánto me iba a demorar. Entonces vamos a presionar otra vez airfryer. Vamos a ponerle el tiempo. Más o menos son de 6 a 7 minutos. Le voy a poner 7 minutos y la temperatura ya estaba a 330 grados Fahrenheit y presionamos comenzar. No va a demorar mucho en calentar porque recuerden que ya la había precalentado. Se demoró un minuto en precalentar nuevamente. Y empieza a contar los minutos. 7 minutos a 330. Ya cuando falten 3 minutos, vamos a abrir al airfryer. Les voy a dar la vuelta para que se doren. Los 3 últimos minutos para el otro lado. Y los volvemos a meter en la airfryer. Ahora ya están listos. Espero que se animen a hacerlos. Buen provecho y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!